¿Qué onda, teamys? Bienvenidos, bienvenidos a Shopkit Us, el juego donde nosotros nos encargamos de atender la tienda para que los guerreros, magos, ruidas del mundo de costumería tengan alguna oportunidad de sobrevivir en el campo, mientras nosotros nos hacemos riesgos a sus expensas. Entonces, entre más vivan ellos, más... Lo vamos a juntar. Discúlpeme, pero creo que escuché demasiado. Un segundo. Vamos a volver a un lado mayor que lo escucha. Y vamos a bajar la música. ¡Ahí está bien! Y bueno, primero vamos a crear nuestro carácter, nuestro personaje. Vamos a hacer un nombre. ¿Cómo lo vamos a poner? Vamos a poner... Porque soy bien original. Leo Zenio. Leo Zenio. Bueno, sí vieron el juego, un capítulo que lancé de cómo modificar a los personajes. Aquí vamos a crear nuestro personaje. Vamos a hacerlo un poquito genérico igual que yo. No, no, no sé tan blanco. Nah, ahí está ahí más o menos. Tipo de carrera. Peinado clásico, no, 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 no. ¡Sí, me gusta ese! Porque yo sé que probablemente en algún momento de mi vida me voy a quedar calvo. Villano de rugas, porque somos un vendedor sabio y calvo. Ah, cejas. Vamos a ver. Unas bonitas cejas. Sí, una ceja, porque todo lo que se nos fue de cabello se nos fue a la ceja. Y también tenemos que tener una gran barba. Vamos a ver. Estrago bien. ¡Esa, esa! ¡Modern Shop! Sí, nada, tatuaje no quiero. Ah, no, sin tatuajes. Ah, cuerpo. Superior, creo que aquí nomás es... Puro tatuaje. Eh, sí, vamos a... Yo soy peludo, también. Estómago. Ah. No, puro tatuaje. Nah. Ah, espalda, creo que igual tatuajes. ¡Uuuu! Vamos a ver algo más. Sí, me gustó el pescado y la... Así está bien. Brazos. Igual creo que es... Puros tatuajes. Ah, 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 ah. Sir Fox Sieger Freaks, Kevin. No nos importa un bledo. Tadadam. Trazo. Nah, no soy tan fan de los tatuajes, como quieran. Ah, ah, ah. Estrella. Nah, calzones. Ah, unos cafés, porque si nos da miedo es el mejor color que tener a la mano. Ah, detalles. Ah, calcetín rojo, azul. Rojo y uno azul. Porque así somos especiales. Ja, ja. Este es Leosenio. Se los presento y disfruten los timis. Hermoso, Leosenio. Ah, bueno. Ah, como si lo... Creo que tengo esperando este juego alrededor de un año. Oh, despierto. ¡Despierto! Ah, al fin despierto. Hombre, ¿verdad? ¿Sabes alguna vez me dijo? Mantente en la cama más tiempo del día y vale la madre. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver los pies. Bien. Creo que no estás dormido caminando. Algo así. Ah, lees y yo le actuó. Vamos a ver cómo funcionan tus piernas. Bla, bla, bla. Usa el teclado. Yay. Y hay que tomar los pantalones con la E. Primero, vamos a querer equipar algo de ropa y poner el inventario. Y la, la, la. Ya está. Si tú empiezas en el desnudo para equipar un item, puedes arrastrarlo o simplemente darle clic en el botón, digo, con el botón derecho y se equipa. Ah, ahora. Oye, las autoridades locales no te arrastrarán por indecencia pública. Cierra este menú y... Con el mismo botón. Ah. Está la tienda en tu inventario casi muy seguido. Sua, sin cuenta los elementos intrincados del sobretiempo. Ah, bien. Vamos a la tienda. Ah, todos los displays de la tienda han sido destruidos. Oh, ten. Bien, usa esta escoba y limpia de la misma manera que equipaste tu ropa. Ok. Vamos a equipar. Listo. Y vamos a poner el 3. Ah, bien. Sujeta esa escoba con propósito. Ahora, dale clic izquierdo para limpiar las, las, las pilas de basura. Ok. Eso sí mejoró bastante. Bueno, he hecho, o sea, comparándolo con el shopkeep 1, está mucho mejor la animación. Aunque... Ah, vamos a ver. Si barro así. Ok. Bueno, sí. Eso ya es un poquito más natural. Mantén la escoba hacia arriba. No tengo que estar apuntando hacia abajo. Excelente. Una tienda limpia. Es una tienda que invita. Ahora, vamos a necesitar reemplazar los muebles que fueron destruidos. Ah, acércate a la casa por la que despertaste. ¿Puedo correr? Sí, sí puedo correr. Fuh. Entregas. Ok. Esta es la casa de inventarios. Aquí estarás capaz de manejar tu tienda e incluso el pueblo. Aunque vamos a lo más después. Ahora, este es el lugar donde recibirás tus entregas. Y vamos a ordenar. Ok. Vamos a ordenar. En el tiempo serás capaz de comprar más ítems. Pero ahora, vamos a ordenarnos algunos muebles. Vamos a ordenar. ¿Cuánto tengo? Tengo 20. Solo puedo ordenar uno. Ah, bien. Ahora tu inventario está aquí en la gente. ¿Dónde está? ¿Y mi inventario? ¿Lo ordené? ¿Dónde está? Ah, ahí está, ya llegó. Sí, supuso que tenía que... ¡Excelente! Cualquier item nuevo que tomes tendrá un lugar en el item bar, abajo. Así que vamos a ponerle en el 4. Ahí está. Oh, qué chido. Esto está mucho mejor. Nada que ver con lo anterior. Yo me acuerdo que en el 1, como no tenías ese flechón. Por ejemplo, aquí se pueden ver la flecha apuntando hacia adelante. Ya puedo ver así donde apunta el item. Con madre, esto... Oh, lo amo. Ya amo el juego. Ok, y con la etiqueta de precios vamos a... ¡Ey! ¿Por qué le pegas? Bueno, gracias por el martillo. Vamos a equiparlo. Ya saben, inventario equipado. Y están en 2. ¿Listo? ¿Listo? ¡Ey! Eso es lo que siempre se acuerda de replacar a tus muebles. O... Se convertirán en basura y va a tener que barrerlos. Ahora hay que conseguir items para poner en el display. Hay que ordenar agua. No tengo, tengo 3. Tengo 3, nada más. ¡Ah! ¡Excelente! Ahora tú y items están adentro de la tienda de manejo. De la... De casa. ¿Qué puedo con ese esqueleto de arriba? Ah, lo único malo, como siempre, que siendo el nivel 1, hay que esperar bastante para... Para que lleguen las cosas. Ok, listo. Ordenado por Leofenio. Ok, vamos a ponerlo. Ahí está. 4, perfecto. ¿Quién sabe? Vamos a poner el letrero, abrir el letrero y... ¡Estamos abiertos! ¡Bienvenido a tu primer día! Como un tendero, te he enseñado solos básicos, mientras juegas solo y con tus amigos encontrarás más tips y tutoriales de vez en cuando. Contenido bonus. Eres el owner orgulloso con... ¿Qué? Eres el dueño orgulloso, dueño del juego original Shop Keep. Te ofrecemos un sombrero, como gracias por apoyar en un estudio pequeño indie. Incrementa mi carisma. Uh, también... Uh, sí, por favor. Ahora sí, tengo... Mi primer traje por haber bajado el character creator. Es mi traje dorado. Y tengo, debo tener... Aquí está. Mi nuevo sombrero por... Haber jugado o por tener ser dueño del primer Shop Keep. ¡Mamalón! Muchas gracias, Fardep. Uh, ok, vamos a ver. ¿Dónde está mi tienda? Quests. Tenemos objetivos. Uh, desbloquear la habilidad de correr. Uh, puch. Ah, a la mancha. A ver, aquí está. Para correr necesito... Sí. ¡Uy, yay! Primer quest. ¡Mamalón! Ya saben, Timmy's. Quest, ese no cuesta nada. Los demás sí cuiden en costo. Uh, tenemos combate. Um... ¿Qué más habilidades? ¿Qué otras habilidades hay? Hay de... Uh, manejo de negocio. El negocio. Movement. Ok, ¡Mamalón! Uh... Ahora sí. Quest. Hay que comprar... Un pedestal de... Aquí está. Del vendedor de muebles. Vamos a ver. Uh... Chup, 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 chup. Aquí podemos comprarlo. Dándole click a la E. ¿Por cuánto costó? 25. Ok. Recibí un pedestal. Tengo que poner 4. Como mi nuevo objetivo. Entonces tengo... ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 125. Son 4. Tengo que comprar 3. Compré 1. Tengo que comprar 3. Que son 75. Uno. Dos. Tres. Ok, me quedan 50. Hay que ir a la tienda. ¿Dónde está la tienda? Es una muy buena pregunta. Honestamente, me encanta la ciudad. Se la mamaron los... El software se la mamó. Nada que ver, honestamente, con el Shop Keep 1. El Shop Keep 1 era un mundo vacío comparado con esto. Era un mundo sin alma. Así de esas. Así de esas, mis estimados. Pero incrementé mi movimiento por 3. Ahí está mi tienda. ¿Este me puede dar un quest? ¿O qué pedo? Uy, aquí salen por ahí los timis. Rutanese. El padre Eduardo. ¿Etherals? Han sido muy, mucho tiempo olvidados. O al menos fueron olvidados. Esto cambia las cosas. Hay ruinas antiguas donde se... ¿De qué? ¿De Worship? ¿Qué es el Worship? Ah, dar, dar, dar. Se me ha olvidado el Worship. Se me ha olvidado la palabra Worship. Ah, bueno, de rezo. Ah, sí. De adoración. Construidos por los Etherals. Al oeste del pueblo. La última vez que cualquiera fue o vio un Etheral. Fue cuando las... El pueblo tenía banderas rojas. Mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Hmm. Ah, esta es la entrega. Ah, uh, uh. Está en realidad todo bien. Todo está bien. Nada parece que se sienta. No se sienta. No se sienta. Ok. Money report. Cero por ciento. Nada más. Bla, bla, bla. Estoy... Oh, esto es como... O sea, si ganamos más de 500, ¿hay que pagar taxes? Ah, bueno. Ok. Cada día este panel se actualizará con los ganancias del día anterior. Ah, compara las ganancias con el día anterior. Este panel también despliega el mínimo de puestos que será tolerado antes de que el oficial de impuestos cierre tu tienda. Entonces, debo de mantener mi deuda menor a 500. Ok. Ah, bueno. Ya está. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo rotaba? Ah, sí. Aquí está. Taz, 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 taz. Voy a hacer que todos queden en la esquina viendo hacia el centro de la tienda. Y listo. No cuesta ordenar items. Por hecho, prácticamente nos está llevando de la mano. Vamos a comprar... ¿Cuántos se está viendo? Vamos a comprar cinco. Y después unos zapatos, dos zapatos de madera. Y... Sí, vamos a ordenar eso. Me quedan dos millones. Dos M's. Quién sabe que sea la M. Ni tengo la menor idea de que sea la moneda. Ah, ahí está el ícono. Ya había el ícono debajo del display de mi personaje. Arriba a la izquierda. Voy a llevarle... Ah, ya, ya, ya. Ese es el que aumente de uno en uno. Qué güey. El más y el menos te permite... Este... Aumentar el precio de las... Bueno, no el precio. La cantidad por la que va a aumentar el precio. Y... El control... El control izquierdo y más el scroll te ayuda a aumentar o disminuir el precio en la rueda. Por ejemplo, ahí estoy en más uno. Si le doy al siguiente, estoy en más diez. Debería subir a veinticinco. El que sigue es más veinte. Debería subir a cuarenta y cinco. Más treinta. Y así te la llevas. Igual al mismo, al revés. Ok. La tienda está abierta. Tenemos que vender cualquier ítem. Ok. Parece que ya nuestros primeros clientes timis. Vamos a ver qué pedo. ¿Cuánto tardarán en llegar? Uno, dos. Dos personas. Estas serán los primeros en apoyar el negocio. Para ver si les gustan los zapatos de madera y el agua. Vamos a ver. Hola, señorita. Elinata. Señor Adam Manoman. ¿Quiere algo? Cuando has tenido tus ítems, todos los fondos van a la bóveda de la casa de manejo. Ok. Perfecto. Voy a poner esto aquí. Primer ítem. Vendí mi primer ítem. Las botas ya se vendieron también. Vamos a poner esto aquí. Por mientras. Perfecto. Todas las aguas. Vendí las dos botas. Vendí una botella de agua. Hay que pedir más botas. ¿Qué significa? Ok. Wooden Shoes. Aquí está. Necesitamos uno, dos, tres. ¿Cuánto vale? 87. Sí, vamos a ordenar esto. ¿Qué? Ah, está en la bóveda. Y yo tengo 52. Fuck. Ok. ¿Eso significa que tengo que ir a la bóveda a sacar mi dinero? Mierda. Ah. Ok, ok, ok. Vamos a ver dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? Gil. Dame el dinero. Dame todo el dinero. Gracias. Tengo que ir para acá. Aunque ahorita ni siquiera tengo espada. Probablemente no deberían robarme. ¿Ella me robó? No, no me robó. Pensé que se había ido corriendo. No, aquí no. Ah, acá todavía tengo que acostumbrarme esto. Uno, dos, tres. 87. Agua no ocupo. Vamos a quitar uno. Pediré este. 138. Perfecto. El agua no se está vendiendo para nada. ¡Ey! ¿Por qué ensucian misa? Graciosos estos. Muchas gracias, Lucenio, por ayudar. Ya llegó la orden. A la casa. No me está gustando esto. Bueno, eso sí es como que lo único. Porque sí tengo que estar. Corriendo entre la casa. Este. Y el. ¿Cómo se llama? Y la casa de manejo. No sé si es un poquito. No digamos cansado. Vamos a quitar esto. Y. Vamos a ponerte. A ti. Y después dentro de la bandana. La máscara roja. Y. Y. A este. Vamos a darle. Vale 80. Que valga 120. Ok. Listo. ¿Qué más se ha vendido? Sí. Parece que se ha vendido los botes de agua. Digo las botas. Ok. Y me queda un bote de agua. Está bien. Son los únicos de allá. ¿Cuánto dinero? Ah, tengo que pagar las taxas. ¿Cuánto dinero de taxas te debo? Con el siguiente quest. Vamos a ver, vamos a ver. Madre. Demasiadas cosas para hacer. ¿Dónde pongo mis taxas? Probablemente tengo que esperar el siguiente día. Bueno, ahorita checo. Lo que está chido hasta ahorita. Una, el espacio de la tienda está con madre. Dos. Parece que ahora yo puedo decidir cuándo cerrar y abrir la tienda. Ah, más de cinco. No, vale la pena, no mames. O sea. Te odio. Tiene un poquito de razón la señora. Vamos a pagarle. No, no quiero que sean quince. Sí, necesito que sean seis. Muy apenas. Para que sea una ventaja de tres. De este lado. Y voy a estar escogiendo con el 90%. A ver qué ya dice ella. ¡Uh! Gracias, Leo Zenio. De un placer. Vamos a ponerte a ti. Por mientras. Y los zapatos de madera. Con una ventaja de doce. Ok. Lo que estoy viendo es que no puedo hablar con nadie. ¿Por qué no puedo hablar con nadie? Ok. Ah. Sí. Oh, está con madre. O sea, tengo cinco puntos de movimiento. Y puedo gastar directamente. Vendí una botella de agua. Perfecto. Este, vamos a ver. Mmm. ¡Oh, my God! Ok. Tengo un poquito. Ok. Vamos a ver. Necesito otra botella. Ya vendí luego los zapatos. Uno tuyo. ¿Cuánto no tengo? Tengo 124. Ok. ¿Qué es la S? Ajá. Ok. El agua te genera tres. Vamos. Ah. Sí tengo 124. Son 58. Una. Y luego. Dos, cuatro. Cinco. De estas. Vendí otra botella de agua. Lo único malo. Son las seis y media. Ya prácticamente ya va a ser de noche. No me... Ah, bueno. Aquí se va a ver. Vamos a ver. Vamos a sacar todo el dinero. Y control de taxas. Hay que pagar 414. Ah, que la chingada. O sea, hay que mantener dinero... Hay que mantener taxas... Hay que mantener dinero en la bóveda para pagar. Bueno, vamos a ponerle 50. Ahí está. Gracias. Control de taxas. Vamos a pagar esto. Vamos a pagar esto. Listo. Ese quest ya terminó. Perfecto. Ahora sí hay que poner la orden. Madres. Qué cansados del día. Wow. Ya no me quedé sin objetos. Perfecto. Perfecto. Y la orden ya llegó. De hecho... Bueno, Timis es momento de cerrar la tienda. Vamos a hacer un poquito de exploración. En lo que termina el día. Vamos a poner... Tía aquí. Tía aquí. Tía aquí. Tía de las aguas. Tía de las aguas. Y aquí. Perfecto. 41. 12. 121. Perfecto. Quiero cerrar la tienda porque se supone que es más peligroso tener la tienda abierta durante la noche. Sirve que vamos a hacer una visita. Gracias a ti. Manoman. Eve Manoman. Permiso. Vamos a hacer la tienda. La tienda está cerrada por hoy. Disculpa. ¿Quién venía? Andrea Manoman. Ok. Vamos a darle una vuelta al pueblo porque... Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. El padre Edward. ¿Dónde está? No. Es todo lo que puede decir el padre. Entonces. Vamos a ver. Parece que no puedo conversar con las gentes de a pie. Tengo que conversar con las gentes que estén detenidas alrededor. Vamos a ver. En venta. Queda aquí. Lo que falta es mi casa. Supongo. Vendedor de muebles. Sigue teniendo... Uh. Tiene un quest. ¿Tienes algo nuevo? Mi stock parece limitado. Pero recuerda. Mientras el pueblo es mejorado. Voy a tener más para vender. Ven a vendre. Orden de pedestales. Uh. Compra más pedestales de mí. Y te dejaré... Ordenar más por ti solo. Ok. Uh. No. Stock no. ¿Cuál es el quest? ¿Cuál es el quest? ¿Cuál es el quest? Inventario. Order. Skills. ¿Cuál es el quest? Ya pasa el quest. Perfecto. Uh. Sí. Perfectísimo. ¿Qué es esta madre roja? Ah. Es de pociones. Aquí se ven las pociones. Perfecto. Pero bueno. Creo que ya se acabó el tiempo timis. Ah. Ja. Bueno. Vamos a estar jugando más seguido. Shopkeep. Este. Espero que les guste. El juego se ve excelente. Honestamente. Si quieren apoyar el juego. Por favor. No lo duden. Voy a dejar el link en este tema. Aquí abajo. Este. Para. Para que lo descarguen. Si tienen la oportunidad. Que lo compren. Lo descarguen. Tiene ahorita el 10% de descuento. Ah. Por ser lanzamiento. Se los recomiendo bastante. Nada que ver con el Shopkeep 1. Ah. De hecho el Shopkeep 1. No sé por qué. Sigue dándome visitas. Es de los videos más vistos que tengo en el canal. Y tiene un chingo. Ya tiene como dos años aquí. Eh. Pero bueno. Estoy muy agradecido. Y nada más. No tengo otra que regresar a jugar. Este hermoso juego que ha hecho. El desarrollado. Pero bueno. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.